Música Ciudad de México, el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya Cortés, reconoció que la tendencia de los primeros resultados de la elección favorece a López Obrador, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, Digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Anaya dijo que habló con el político tabasqueño para desearle éxito y ofrecerle trabajar conjuntamente en los proyectos en los que coincidan sus partidos. AP, desde aquí le digo al próximo presidente de la República, que en las causas que nos son comunes, contará con nuestro apoyo, dijo. El panista acusó una vez más a la PGR de golpear su campaña y lastimar su candidatura, hecho que, aseguró, no mancha el triunfo del tabasqueño. Reunido con dirigentes del Frente, el candidato elogió la campaña que hizo y prometió ser un contrapeso en el poder legislativo. Anaya agradeció a su familia y a militantes de PAN, MC y PRD, los partidos que lo postularon, sigamos adelante con la frente en alto, como decía Macchio, solo está derrotado el que deja de Luchar, seguimos en pie de lucha, ante medios, Marco Cortés, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, dijo que al partido le corresponde defender su triunfo en el Congreso, gubernaturas y municipios. Cuestionado sobre la fractura dentro de Acción Nacional, Cortés convocó a panistas a cerrar filas y dejar disputas internas, AP en esta nota, elecciones 2018 Anaya reconoce triunfo AMLO AMLO presidente.